hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy les voy a estar trayendo un vídeo que me habían estado pidiendo bastante bastante y es el vídeo sobre mis brochas ok me han dicho que les recomiende las que les hable sobre las brochas que yo utilizo que les recomiende donde este cuáles pueden comprar o donde yo compré estas brochas y así yo tengo una cantidad bastante grande de brocha pero no exagerada pero si tengo una cantidad bastante grande de brocha les estará apareciendo un videito en este instante en pantalla tengo de todo un poquito tengo la mayoría creo que el 98% de mis brochas son brochas sintéticas tengo creo en mi colección unas 7 ó 8 de cerdas naturales que me han sido regaladas o que he comprado y me han venido una o dos en los sets algo que sí puedo decir sobre mi colección de brochas es que el 99% de esta colección de brochas son brochas sumamente económicas y creo que las brochas que digamos así son un poquito costosas y que tengo en mi colección es porque me han venido en boxy char o a veces me han venido en xxi y así pero yo en lo personal no he pagado nunca este cantidades astronómicas para obtener mis brochas creo que lo que más he pagado han sido 30 dólares por un set y eso ha sido cuando he comprado en morphe y así de ahí me todas mis brochas son brochas económicas y hoy les estaré diciendo cuáles son mis brochas favoritas para realizar un maquillaje completo desde las cejas ojos rostro y así así que pues no vámonos directo pues a este vídeo lo que voy a empezar con la brocha con la que hago mi ceja y esta que está aquí esta es de la marca anastasia beverly hill la 7b esta brocha para hacer las cejas es una belleza yo he estado probando y tratando de comprar otras brochas que se asemejen a esta y hasta hace poco tiempo había sido un epic fail había comprado de dos color de morphe pero ninguna le llegaba a la calidad ya la precisión que tiene esta brocha esta brocha tiene un valor de 18 dólares y realmente merece la pena pero hace poco encontré una brocha que hace lo mismo que esto se parece igual que esta y me da la misma precisión pero a un valor de 6 dólares y esta es esta que está aquí esta pequeñita que es la e 14 de color por créanme que con esta brocha hago es exactamente lo mismo de lo que hago con esto y me parece mentira que esta cueste 6 dólares está 18 dólares y hace absolutamente lo mismo entonces para empezar les recomiendo esta brocha para hacer lo que son las cejas si lo quieren hacer más detalladito más finito o como ustedes hagan la ceja esta brocha para mí es una imprescindible en este instante estoy utilizando más esta brocha que esta porque siempre quiero mantenerme cuando yo les hago un maquillaje a ustedes utilizando productos económicos y que sean como quien dice un poco más fácil tanto de adquirir como de encontrar así que empezando por las cejas esta es mi brocha favorita una de las brochas más importantes que uno debe tener y en una gran cantidad no digo 100 y 200 pero si unas 5 hasta 10 brochas y esa es la brocha de difuminar esta es una brocha que ustedes me ven utilizar prácticamente en todos mis tutoriales de maquillaje esta es la brocha de difuminar de 99 centavos de la marca wedding white esta brocha hace un excelente trabajo a la hora de difuminar me gusta mucho como difuminar no le pide favor a ninguna brocha costosa ni le pide favor a ninguna brocha de cerdas naturales con esta logra un trabajo absolutamente hermoso es una brocha bien bonita es lo suficientemente pachoncita y bonita para lograr un buen difuminado no sé esta es una de mis brochas favoritas a la hora de difuminar sin exagerar creo que tengo entre 35 y 40 brochas de esta cada que tengo oportunidad y las encuentro me vengo trayendo una dos las tengo guardadas y así porque esta es una brocha realmente de mis favoritas ahora hace ahora poco encontré brochas igual a estas que me gustan y que son bastante económicas esta que está aquí compré tres de estas por un dólar en wish voy a estar tratando de dejarle los links aquí abajito sobre las brochas que yo les menciono pero bueno esta brocha que está aquí la compré en wish y me costó tres de estas brochas por un dólar y es hace el mismo trabajo que la de wedding wild y otras dos brochas que también son económicas y que hacen un excelente trabajo esta es de la marca do color me gustan bastante sus brochas no todas sus brochas de las que tengo son de mis favoritas pero esta para difuminar es excelente hace un buen trabajo es bastante precisa es bastante es suavecita aunque ustedes no lo crean esta brocha que está aquí también me gusta para aplicar así el iluminador cuando quiero hacerlo bastante sutil a la brocha uno se puede dar mucho este funciones depende y que se acomode pues a nuestras necesidades otra brocha que amo de difuminar es esta brocha que está aquí y es de la marca BH Cosmetics esta es la número 5 ahora esta brocha que está aquí viene en un set si más bien no me acuerdo ese set está fantástico realmente muy bonito porque trae brochas como esta que para aplicar este retirar el polvo esta también es mi brocha favorita a la hora de retirar el polvo este set en particular que son como de mangos plomitos le va a aparecer en pantalla la foto del set es fantástico si tienes acceso a BH Cosmetics y creo que si lo van a tener porque es una marca que hace envíos internacionales este es uno de los sets que deben tener sí o sí porque son buenísimos hermosos y tienen bastantes brochas muy precisas como esta de delinear también trae lo que es una de spoolie y si eres precisa a la hora de hacer las cejas inclusive esta te sirve para hacer las cejas y esta para peinar es un set de brocha bastante bastante bueno que yo lo recomiendo bastante nos estamos saltando a otras brochas pero bueno ese es el set que yo les recomiendo y estas cuatro brochas son mis favoritas a la hora de difuminar y como se dan cuenta ninguna brocha es costosa todas son brochas bastante accesibles pero la favorita de todas es esta pequeña malqueradita de 99 centavos que es de todas de todas mis favoritas cuando necesito una brocha para agregar profundidad y que sea parecida a una brocha de difuminar pero más apretadita estas cuatro vendrían a ser de mis favoritas y de nuevo son brochas bastante económicas voy a empezar por esta brocha que amo bastante para hacer más detalles como agregar profundidad y así y esta también vino en ese set de brochas de BH Cosmetics esta según el set es la B15 son brochas veganas o sea libres de cuerda animal ellos tienen una sección de brochas así y esta es bastante de mis favoritas y lo que me gustó es que vino en ese set de brochas de BH Cosmetics ahora dos brochas que son de mis favoritas para agregar detalle o agregar como quien dice sombra de profundidad son estas dos brochas que están aquí y son las dos de la marca Earth esta es blanquita esta es negrita pero en pocas palabras hacen el mismo el mismo trabajo las dos dan detalles son brochas de difuminar bien apretaditas para agregar un segundo tono como de profundidad acuérdense que todos los tonos de transición o los tonos que queremos difuminar basta con una brocha es difuminar para eso esta vendría a agregar vuelvo y les repito profundidad y como son también un poquito pachoncitas a medida que agregas profundidad también puedes ir difuminando porque esta brocha te va a ayudar absolutamente para eso hay brochas que para mí son bastante imprescindibles a la hora de realizar un maquillaje y esa vendría a ser una brocha como de lengua de gato no solamente yo la utilizo para aplicar corrector sino que también para aplicar esa sombra satinada o duocromada y para eso estas tres son de mis favoritas ahora esta brocha de lengüita de gato que está aquí no tengo idea donde se la consigue porque yo la compré en un set que compré en una tienda que se llama rose esta inclusive no tiene no tiene este como quien dice el nombre de la creadora aquí dice la vida es bella y dice que es para sombras nada más así que esta brocha bueno les repito creo que no me costó más de 50 centavos porque en ese set venían como seis brochas y me costó un dólar 50 más o menos así pero si quiero recomendar una brocha como esta me voy por estas dos que están aquí esta es el mismo set que les recomendé de BH Cosmetics tiene esta brocha que es genial para eso y esta brocha que está aquí que también es un poquito más anchita más pachoncita es me vino en un set de brochas de la marca de crayon cake y miren que es bien bonita es una brocha que ustedes a veces me chulean porque viene en forma de lápiz son bastante buenas estas brochas pero para mí yo creo que ya les hablé sobre esta brocha en algún video si es así ese video se los dejaré aquí abajo en la cajita de descripción son brochas que sirven para posicionar la sombra pero no para difuminar porque son un poco duras pero esta brocha en particular para aplicar este tipo de sombra satinada y así es perfecta hay dos brochas que para mí son sumamente especiales en lo que es a la hora de hacer mi maquillaje y aplicar ese tipo de sombra satinada y sobre todo son brochas que a veces me sirven más que el propio dedo o más que otras brochas y son estas dos que están aquí esta es de la marca ELF se llama Professional Eyeshadow Brush tengo como tres de estas a veces se me hace un poquito difícil de encontrar creo que tiene un valor de $1.99 no sé vuelve les digo la en la cajita de descripción trataré de dejarle la mayoría de los links a las brochas que les estoy mencionando me gusta bastante porque cuando yo compré la paleta de Jacqueline con Morphe la primera la blanca grande esa paleta tuvo problemas en ciertas sombras mucha gente le veía esos problemas pero con esta brocha no lo tuve fue excelente y me costó $1.99 esta y un poquito siendo los pelitos menos largos hace absolutamente lo mismo pero esta me hace lo mismo aquellas sombras que uno dice solo tienen intensidad al ponerlos con los dedos con esta brocha no vas a necesitar de los dedos porque con esto va a ser más más que necesario así que a lo mucho tendrías que mojarla para esa sombra tenga intensidad pero no vas a necesitar los dedos con esta brocha que está aquí porque es genial 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 y pues ahora vámonos a otras brochas que son como imprescindibles pero a la vez no lo son y son aquellas brochas angulares de estas brochas como les digo no las puedo llamar imprescindibles porque con una brocha como la que te mencioné hace un ratito puedes hacer lo mismo pero si quieres un poquito más de detalle y no estar trabajando mucho estas brochas angulares te vienen bastante para aplicar estas partes de aquí ya que no lo quedan estas brochas angulares si no tienes una muy brocha de difuminar también puedes aplicar sombra de transición es una muy muy buena brocha esta es de la marca BH Cosmetics la número 104 y tengo dos más de mis favoritas esta no tengo idea como la tengo creo que me fue regalada no sé pero también este de la marca Docolor que me viene en un set el cual se los estaré dejando en pantalla es muy buena tiene las cerdas bien suavecitas bien bonitas inclusive no solamente te sirven para agregar detalle en tu mirada sino que también te sirven para aplicar aquí abajo difuminar y no que se te haga tan grueso en mi caso en lo personal no me gusta hacerme la línea acá abajo muy gruesa hay personas que lo hacen y le quedan espectacular a mí sinceramente no me gusta hacerlo ni como se me ve entonces trato de hacerlo lo más finito posible aquí y con esta es más que suficiente esta es de la marca Docolor la otra es BH Cosmetics esta es de quien sabe qué pero es una muy bonita brocha y desde luego está entre lo económico ya que esta no te puedo decir dónde la puedes encontrar estas dos sí bajan ok ahora yéndonos a lo que es el rostro hay dos brochas que son para mí mis favoritas a la hora de aplicar el bronzer son estas dos que está aquí esta que está aquí me costó $4.99 en Marshall no tiene marca es una brocha de abanico bien bien gordita y me encanta bastante para aplicar el bronzer porque ser anchita a la vez que lo va aplicando lo va difuminando y lo hace lucir muy natural si ustedes pueden encontrar cualquier brocha de esta pero que sea suavecita va a ser perfecta para aplicar el bronzer para aplicar el bronzer también me gusta esta que la compré en un tianguis por decir así me costó $1.50 me encanta también es así angular y viene bien para aplicar el bronzer y hacer pachuncita a la vez lo va difuminando voy a buscar una brocha que sirva lo mismo pero de otra marca para poderles dar una opción para lo mismo pero de la marca ELF también tengo esta esta también sirve para aplicar el bronzer me gusta es muy buena pero a veces como que uno agarre una o dos brochas y de ahí aunque haya una con filito de oro y que hagan mejor trabajo y aún no está acostumbrada a dos brochas esta es muy buena para hacer eso es de la marca ELF no tiene nombre esta brocha pero ya sabemos que es para aplicar lo que es el bronzer ahora moviéndonos un poquito a los polvos esta brocha para retirar los polvos me encanta esta es una de mis favoritas al igual que una kabuki que me compré también en un tianguis que esta me gustaba esta es de la marca The Cream pero yo vuelvo y le digo las compré en un tianguis esta para retirar el polvo me gusta pero esta es demasiado gordita y esta siendo un poquito menos gordita me hace mejor trabajo y a la vez que es bastante suavecita y más como fluffy así pachoncita y no siento que me lastima o no me fastidia a la hora de retirar los polvos esta es de mi favorita y vino como les digo en ese set que después de un ratito les pondré de BH Cosmary hay una brocha que me gusta bastante y esta también es de la marca BH Cosmary es una brocha de doble fibra esta brocha me gusta una vez que yo aplico el bronzer, el rubor y iluminador me gusta con esta difuminar estos tres productos para que no se vea tan marcada la transición de uno en otro pero esta brocha también me encanta para otra cosa que es aplicar rubor créanme, apliquen rubor con una brocha de doble fibra y me lo van a agradecer porque el rubor se ve bien natural, bien bonito y para eso yo uso bastante esta brocha y también para aplicar rubor se utiliza esta pachoncita de Wedding Wild que también me gusta bastante para aplicar rubor pero les voy a ser bien sincera que las brochas de doble fibra para mí son aún mejores para aplicar rubor ahora ya casi para terminar me voy a mover a las brochas para aplicar iluminador una brocha esta de difuminar bien bien ancha son mis favoritas para aplicar iluminador esta es de la marca Wedding Wild ustedes ya vieron la reseña de las brochas de Wedding Wild esta es la precisa para mí para aplicar iluminador tengo dos, una que me vino en el sec del año pasado y una que me vino en el sec de este año esta también es para aplicar rubor según el sec que es de la misma marca Wedding Wild pero a mí me gusta más para aplicar iluminador la punta como ustedes ven es como triangulita entonces simplemente hago así un toquecito en el iluminador y después hago así y difumino y aquí y aquí y así bastante bonito a la hora de aplicar iluminador y lo mismo lo hago aquí estas dos brochas son de mis favoritas para la hora de aplicar iluminador lo bueno que ahora ya tengo dos por fin una que me vino en el sec pasado y otra que me vino en este sec y estoy muy contenta con eso y para eso aplico esta brocha ahora y ahora si esto ya es para terminar les voy a enseñar a mis tres brochas favoritas a la hora de perfilar mi nariz esta brocha angular es bien apretadita bien bien así es gruesita pero a la vez apretadita y esta me sirve para aplicar el bronzer aquí en la nariz yo no uso contorno yo uso bronzer no me gusta agregarle tantas capas de maquillaje a mi rostro porque tengo la piel seca y a la vez madura pero esta brocha la utilizo para aplicar el bronzer darle como quien dice la definición con esta no difumino para nada solamente aplico el producto y lo voy barriendo un poquito hacia abajo también lo agrego aquí debajo de lo que es en mi boca para que es de mi labio este inferior para que se vea más brotadito y esta es la que utilizo ahora lo que hago es con estas dos brochas que están aquí las cuales estas no tienen marca las compré vía cute y vienen son brochas de difuminar esta es biselada esta es más pachoncita y con esto hago cojo polvito blanco y difumino la parte de mi nariz créanme que estas son las únicas brochas para eso tengo estas dos brochas para hacer justamente eso de mi nariz o sea para la hora que yo voy a trabajar a mi nariz utilizo estas tres brochas si quieres si no tienes esta brocha de difuminar o esta en especial puedes utilizar cualquier brocha de difuminar para darle precisión o definición a tu nariz pero básicamente son mis tres favoritas a la hora de hacer la nariz ahora hay brochas que me gusta tener que son estas brochitas finitas para hacer lo que es mi delineado cuando utilizo el producto en gel esta es de la marca Morphe que viene en un set que les aparece en pantalla con esta brocha incluida vienen algunas brochas creo que por el valor de 25 dólares pero en el set de Dock Color que les voy a enseñar ya mismo también viene esta brocha y créanme es lo bastante bastante finita para lograr un delineado bien preciso yo soy muy pocas de las que hace delineado con gel me gusta más en plumón pero últimamente estoy haciendo este tipo de delineado que para mí es muy necesario que sea con gel entonces ahí utilizo estas dos brochitas estas fueron las brochas que yo utilizo en general quise mostrarle todas las opciones económicas y fáciles de encontrar pero ahorita les voy a dejar un pequeño vídeo de los sets de brochas tanto que pueden encontrar en Dock Color, Elf, Wet n Wild y pues desde luego BH Cosmetics las brochas de BH Cosmetics son muy muy buenas brochas y lo que me gusta de esta marca es que son bastante económicas y también les voy a dejar dos sets de brochas que encontré en Amazon que son muy buenas y que también las tengo aquí en mi colección de brochas que son y se convirtieron de mis favoritas pero vamos a ver ese pedacito de vídeo ok primero les recomiendo este set de brochas que es básico para los ojos de la marca Elf como viven vienen cinco brochas por un valor de cuatro dólares siempre están en promoción y son muy buenas brochas a continuación les dejaré unas brochas de la marca BH Cosmetics los dos primeros son secs de tres brochas cada uno créanme son imprescindibles y buenísimos yo tengo como dos sets de cada uno de estos son muy económicas a siete dólares cada uno también este recomiendo mucho de la marca BH Cosmetics que vienen muchas brochas inclusive en unos vienen como para hacer detalles más precisos y desde luego el set que ya les había mencionado anteriormente que ustedes vieron que tengo este set que tiene un valor al momento de 23 dólares bueno vámonos a lo que son dosos color estos son dos de los sets de mis favoritos que desde luego en la cajita de descripción les estaré dejando el link amo estas brochas de dosos color son lo mejor que hay para lo que es nuestro maquillaje de ojo y ahora vámonos a estas que se encuentran en Ebay con menos de 15 dólares estos sets de brochas son casi que completos para nuestros ojos y este es un set completo profesional tanto para nuestras sombras de ojos como para nuestro rojo ok mis consentidos esas fueron las brochas que yo les puedo recomendar comprar y donde las pueden encontrar te invito también que vayas a mi cajita de descripción que ya les he venido diciendo durante este video tengo algunas brochas de Luxie Bros de Crown Royal pero no las recomiendo no es que no las recomiendo sino que siento que son brochas bastante costosas muchas de estas no se consiguen en todas partes y es más ni yo las he comprado porque me han venido como les digo en BoxyChart y en algunas de las soluciones en las que estoy entonces traté de mantener las brochas que te recomiendo y que son de las que yo realmente uso y que ustedes me han visto usar pero que sean económicas y a la vez fáciles de encontrar espero de corazón que te haya gustado bastante este video y sobre todo que te haya servido si es así no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de consentidos pues sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales creo que ya te dije sígueme en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijito pero por lo pronto eso es todo por el video de hoy no te olvides de irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de belleza y yo me despido de ti diciéndote todo pero todo pero todo y todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos y